Vamos a enfondre el chocolate en el baño maría Tenemos aquí unos pistols de 64% de cacao Vamos a enfondre, lo meto en un baño maría, chocolate y comencemos a hacer feina Fonguemos el chocolate a 45-50 grados, después lo haremos de deballar a 27 grados y lo tendremos a enfondre a 31 grados y ya estiríamos en esta base para poder hacer feina con él, de manera que no se nos enfongan los moldes de pascó como he visto en la exposición Ahora una base importante de los moldes es hacerlos de Tancoto para llevar todas las marcas que puedan ver de la agua, de los rendidos del año pasado Después no se vuelven a rendir hasta que se acaba el pascó ya que la agua y el chocolate no son bien compañeros Quedan así brut por fuera, pero una feina un poco desagradida pero que hará resultado en el final, es dejarlo bien nets un por un antes de proceder con las tintas o purpurinas que es lo que pondremos hoy en el molde Ahora procediremos a poner el nombre en purpurina en este caso ponen 14 de un año, de 2014 con la única referencia que tenemos que tener es que hemos de pensar escribirlo al revés para que se pueda llegar bien cuando le damos su alto en el molde el premio 2014 y con el más pescado vermel para poner un par de vermel Y ahora estoy en fin de semana, que voy a poder probar después, es una sorpresa. Y eso se hará para cada tipo de molde y de esa manera que vuelve. Y ahora estoy en fin de semana. Esto que tenemos aquí es mantequilla de cacao y chocolate, que estoy poniendo a 35 grados, que voy a servir ahora con el compresor. Para poner una fina capa de montas muy cortas. Y como fuera aquí, se respecta el riesgo. Gracias. 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 Ahora ya procederemos a cumplir. Gracias. 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 Gracias.